Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Final Fantasy VIII Vamos a cargar la partida, nos habíamos quedado en Fisherman Horizon Justo cuando el ejército de Galvadia invade la ciudad Y bien, vamos a continuar Habíamos conseguido la carta de Kepzal después de un... Después de un tiempito, que costó bastante conseguirla Y tenemos que ir al fondo de la ciudad, por aquí realmente no vamos a encontrar nada Pero hay un punto de extracción Tiene la magia escudo, que no es la gran cosa, pero... Vamos a cogerla Nos ataca el enemigo, destrozará mi hermosa tienda Bueno, se te ofrece algo Vale, es una tienda de estas de... De mejora de armas Aunque por ahora no vamos a hacer nada Y bien, como pueden ver, también hay combates aleatorios Vale, tiene escudo y coraza Bueno, lo guansoteamos prácticamente con Squalm, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Es un viejo odioso, pero no podemos abandonarlo. ¿Por qué pierden el tiempo con el pobre anciano si lo que Galvadia busca es el jardín? ¿De qué hablarán? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Aquí no hay ninguna Eleone. ¿Quieres que le prendamos fuego a tu ciudad, eh? Eso es lo que quieres. Te digo que no miento, no sé quién es esa Eleone. Parece que es verdad, pero la ciudad la incendiaremos de todos modos. Orden de Edea. No, por favor. ¿Qué tal si empiezo por ti? Lo coge del pescueso. Vale, podemos ir al ataque o esperar. Vamos a ir al ataque. Así se habla, Skwal. Skwal, no vamos a luchar. Sí, claro, pero... Intentaba bajar, pero... Alto ahí, identificados. Somos Sibs. Ey, han aparecido los Sibs. Te traigan al inexpugnable. Sé que contradice sus ideales, pero esto es lo único que sabemos hacer. ¿Es cuál? Bueno, aquí para acabar rápido vamos a invocar. Lo primero que le llega el turno. Es cuál. Ifri. ¿Qué sale? Sí. A ver, porque hace bastante tiempo que no hago un apoyo de la invocación. Bueno, bastante mediocre. Esto no me gusta nada, tío. Bien, esta es la máquina con la que tuvimos que enfrentarnos ya, en la base de misiles. Bastante destrozada. Escudo, coraza y paro. Pues nada, vamos a atacarle con el cual el ataque físico, Shiba y Ketsu. Joder, me pusieron un montón de pausales, joder. Esto era bastante potente, el camión de Ragi. Y bien, si no muere ya lo rematamos con el cual. Bien, aquí no conseguimos experiencia, pero conseguimos 20 puntos de habilidad para los jefes. Miren, y aparecen las chicas que fuimos a... Que enviamos a la base de misiles. Por lo visto estaban dentro de la máquina. ¿Es cuál? Qué bien verlos sanos y salvos, de veras me alegra. ¡Selfie! Rinoa, Kistis, me alegra veros de nuevo. Es cuál, ¿qué ha pasado con el jardín? Es una larga historia, pero... El jardín está a salvo. ¡Bien! Y vosotros, ¿cómo habéis llegado aquí? Es cuál, ¿qué tal si dejamos las explicaciones para más tarde, eh? Tienes razón. Sel, Irving, llevad a Selphie y a los demás al jardín. Yo patrullaré una vez más la ciudad. Perdonen por ese ruido. Bien, vamos a hablar con Rinoa. Nos pagan en el sueldo. Hola, ¿cuánto tiempo? Hola. Te he echado de menos. En la base de misiles pensé que iba a morir, ¿sabes? Ha sido entonces cuando más te he echado de menos. Podemos elegir respuesta. ¿Por qué? Yo también te he extrañado. O creo que he sentido algo parecido. Vamos a poner que la extrañemos también. Yo también quería verte. Es cuál. Le meto un puñetazo. ¿Estaré soñando? Espero que no. Nos vemos luego, ¿cuál? Y bueno, podemos hablar con este tío. No es obligatorio, pero... Me habéis salvado la vida. ¿Hubiera preferido que no lo hiciéramos? No, pero tampoco os daré las gracias. No es necesario. Es solo que... Es solo que... ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero decir? Vale. Quisiera que nos comprenda o es inútil. Dejémoslo ahí. Vamos a intentar que nos entienda. Quisiera que nos comprenda. No somos solo una banda de pendencieros. Ah, ¿no? No sirvo para esto. ¿Qué más puedo decirle? Bueno. No soy muy bueno para hablar, pero... Si como usted dice, la gente pudiera ponerse de acuerdo sin necesidad de luchar, eso sería lo mejor, sin duda alguna. Pero para comprenderse mutuamente hace falta tiempo. Sobre todo si una de las partes no tiene intención de escuchar. Entenderse con alguien que solo conoce el lenguaje de las armas es algo que lleva mucho, mucho tiempo. Por eso, para que la gente como usted y los suyos puedan vivir en paz, para eso estamos nosotros. Recuérdelo de vez en cuando. Recuerde que gente como nosotros está luchando por usted. Vale. Bien, ahora tenemos que ir de vuelta al jardín. Y no sé si en este bar había algo. Bueno, bar o lo que sea esto. Vale, es un hotel. Aquí podemos comprar los típicos objetos básicos. Y lo que estaría bien hacer es comprar panaceas. Panaceas vamos a necesitar 60 para conseguir una invocación más adelante. Pero tampoco es algo que nos corra prisa. Así que vamos a dejarlo pendiente por ahora. Bien, aquí hay un libro de Timber Maniacs. Esto es como algo secundario que se puede hacer en el juego, pero no tiene importancia relevante ni nada. Bueno, pues nada, volvamos al jardín. Vale, hay que hablar con él y decirle que queremos subir. Vale, esta conversación da igual, la pasamos rápido. Bien, nos está esperando Irving. Ahora hay una conversación con él. El director ha autorizado a los técnicos a entrar en el jardín para que puedan repararlo. Bien. Oye. ¿Qué? Estaba pensando que los de FH son unos manitas, ¿no? A lo mejor podríamos pedirle que también nos arreglen otras cosas. Mientras que no entorpezca la reparación del jardín, coméntaselo, pero tampoco te pasa. Vale. ¿Qué pasa? Selfie está un poco depre. Como tú eres nuestro jefe, creo que tienes que saberlo. ¿Por qué no hablas con ella? Ya sé que estas cosas no se te dan bien, pero podrías ayudarla. ¿Dónde está? En el escenario del festival estudiantil. Ok. Eh, un momento. Van a hacer la reparación con ese pedazo de... ¿Y qué esperabas? ¿Que lo repararan con un martillo y un par de clavos? Hombre, eso tampoco, pero... Venga, vamos ya. Sí. Bueno, lo van a reparar con esa especie de cosa enorme en grúa barra armatoste. Pues ahora nos dirigimos al patio, donde está el escenario del festival estudiantil para hablar con Selfie. Y bien, a ver si aparecen por aquí, por este pasillo, desde la entrada, dos chicas. No, creo que esta no es. Son dos chicas que tienen que entrar caminando juntas. Porque digamos que aquí en el jardín hay como una cofradía de las cartas, que es como un clan de gente que juega las cartas siempre juntos y tal. Y jugando con ellos conseguiremos... Conseguiremos cartas buenas. Esta no tiene nada que ver, pero a ver cómo se quedan las reglas. Vale. Vamos a echar uno rápido. Bien, también es aconsejable conseguir cartas de Invencible, que es el primero, este, que acaba de posicionar. Porque necesitaremos tubos de hierro también, más adelante. A ver, porque estaba la regla de juego igual. Así que hay que tener cuidado. Aunque creo que no hay peligro ahora mismo. Tienes, seis, cinco... Poner esta mismo aquí. Ahora le da la vuelta y la giramos nosotros. Vale. Escogemos una carta, pues por supuesto la de Invencible para los tubos de hierro. Vale, pues ya haremos lo de las cartas más adelante también. Cuando acaben de reparar el jardín y tengamos el control sobre él, ya supongo que le dedicaremos un poco de tiempo a eso. Y bueno, iremos a un par de sitios interesantes, ya verán. Hay también un pequeño truco, por así decirlo, para conseguir puntos de habilidad para los jefes considerables en poco tiempo. Y bueno, un par de cosillas más. ¡Qué desastre! Se ha venido abajo cuando chocamos con Fisherman Horizon. Lo siento. ¿Sabes? Tenía tantas ganas de ver tocar a un grupo en este escenario. Ya teníamos pensado los miembros del grupo y todo. ¡Qué pena! Vale, a intentar animarlo. Anímate, no es para tanto. Gracias, Esqual. Me extraña que te preocupes por mí. No es tu estilo. Se me debe de ver muy deprimida. Que no es mi estilo, pero si yo me preocupo por la gente, lo que pasa es que a veces hay cosas sobre las que uno no puede hacer nada. Entonces no vale la pena preocuparse. Es una pérdida de tiempo. Otra vez has vuelto a quedarte pensativo. ¿No vas a decirme nada? Lo siento. Siempre la misma historia. ¿Por qué no me dejan tranquilo? No te preocupes, ya estoy mejor. Tú también, alegra sacar a hombre. Irving, quédate con ella. Entendido. Nos llama el director. Esqual, al habla el director. Ven a mi despacho, por favor. Bien, ¿vamos automáticamente? Supongo que estar depres no sirve para nada. Así se habla, pequeña. Ya verás cómo lo pasaremos bien. ¿Ah, sí? ¿Cómo? A ver, deja que piense. Pediremos a los de FH que reparen el escenario. Han dicho que arreglarán el jardín, ¿verdad? Pues entonces no les costará mucho arreglar el escenario. ¿Crees que lo harán? Claro que sí, yo los convenceré. Espera y verás. Entonces, ¿mi grupo? Exacto. ¿Tu grupo o la banda de Selfie podrá actuar? Chachi Piruli. Venga, venga, deprisa. Tenemos que prepararlo todo. Hay que avisar a los músicos. Esto marcha. Pronto la tendré en el bote. El nota camelán, no sé. Eso es todo, señor. Fin del informe. Entiendo. Selfie también acaba de darme su informe. Tampoco lo han tenido fácil. Me ha entregado una copia escrita, si quieres echarle un vistazo. Una cosa más. El objetivo del ejército de Galvadia era encontrar a Eleone. Creo que era una orden de la bruja Edea. Eleone es capaz de mostrar a la gente el pasado. Seguramente Edea quiere apoderarse de su habilidad. Si no, ¿por qué la buscan? O sea, que el ejército de Galvadia está buscando a Eleone en FH por orden... Lo diré. Por orden de la bruja. Y además tenían órdenes de arrasar la ciudad. Independientemente de si encontraban a Eleone o no. Claro, si arrasan la ciudad, Eleone ya no se podrá ocultar allí. Es verdad. La bruja no parará hasta que se encuentre a Eleone. Y que sin duda arrasará todo lo que se encuentre en su camino. No hay tiempo que perder. Ha llegado la hora de derrotar a la bruja. Bien, Sasquad. Os habla el director. Escuchadme con atención. Tengo noticias muy importantes que nos afectan a todos. En este momento estamos reparando el jardín. Cuando terminen nos iremos de Fisherman Horizon. Este viaje tiene un solo objetivo. Derrotar a la bruja. El jardín se ha convertido en un cuartel móvil. Nada cambiará en la administración del jardín que seguirán como siempre manos del director y su personal. Nuestro viaje es un viaje de guerra. Por eso nuestro líder debe de ser un guerrero experto. Como director del jardín, designo al Cid Squall Lionheart, nuestro nuevo comandante. Bueno, perdonen si me trabo mucho hablando. No tengo la costumbre de hablar mucho. Bueno, a partir de este momento, Escual es el comandante. Él decidirá el destino del jardín y el plan de batalla. Obedeced sus órdenes. No lo puedo creer. Si hay alguien que esté de acuerdo... A ver, perdón. Si hay alguien que no esté de acuerdo, que venga a hablar conmigo. Escual, a partir de ahora, tú mandas. Se lleva las manos a la cabeza. Es tu destino. Eres el encargado de liderar la lucha contra la bruja. Hace un remango. No hable como si fuera mi destino desde que nací. No me importa luchar contra la bruja mientras sea Cid. Esa es mi obligación. Mientras sea Cid. Y si dejo de hacerlo, dejar de ser Cid y entonces que haré. Ni pensarlo. Tengo que hacer lo que me ha ordenado el director. Asumiré el mando del jardín y me enfrentaré a la bruja. No me importa pelear. Pero esto de ser responsable por otros... Lo mejor será enfrentarse a la bruja cuanto antes y acabar de una vez. La bruja, pero si es la mujer del director, me ha dado la orden de que mate a su esposa. ¿Cómo se debe haber sentido al dar una orden así? Buenos días a todos. Os presento a la organizadora del concierto, Selfie Tillmeet. Ejem, hola. El concierto servirá para felicitar a Skwal por su nuevo cargo de comandante. Se lo dedicaremos para mostrarle nuestra amistad y nuestro apoyo. Seguro que lo pasaremos muy bien. ¿Y quién va a tocar? Los tienes aquí delante. Ah, ¿sí? ¿Dónde? ¿No me dirás que vamos a tocar nosotros? No sé si podré. Si no pruebas, no lo sabrás nunca. Tenemos los instrumentos y las partituras. Solo falta elegir a los miembros de la banda. Qué divertido. Lo siento, Rinoa, pero tú no puedes formar parte del grupo. ¿Por qué no? Bueno, a ti te hemos reservado una misión de mucha más importancia. ¿Cómo lo haremos? Aunque me endocéis un instrumento, no sabría qué hacer con él. Bueno, de eso quería hablaros. Ya sabéis que cuando llegué al jardín de Balán, decidí encargarme de organizar el concierto. El chico de antes dejó unas partituras, pero con el choque del jardín y todo eso, se ha mezclado con las otras. Es una pieza para cuatro instrumentos, pero hay partituras para ocho. ¿Y eso qué quiere decir? Que para tocarla bien, tenemos que elegir los cuatro instrumentos sin equivocarnos. De lo contrario, os saldrá una cosa muy extraña. Ahora quiero que cada uno tome un instrumento y que toquéis por un turno. Irving os escuchará... Vale, bla, bla, bla. ¿Qué instrumento para hacer? A hacerle pegar saxo o guitarra eléctrica. No me joda. Vamos a ponerle saxo, a ver. Vale, él se queda con el saxo. Vamos a ver, siguiente toca al piano. Vamos a dejarle esto mismo, aunque suene al final todo junto... Aunque suene un desastre. Venga, se va a quedar así mismo, gente. ¿Y instrumento para Kistis? Es verdad, falta Kistis. Vamos a ponerle el violín con dos cojones. Ja, 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 ja. Full yolo, eh. Creo que esta melodía no pega nada con el resto, pero se va a quedar así mismo. Bueno, tenemos hasta la noche para ensayar y luego la gran actuación. Esta noche tú también tienes algo muy importante que hacer, Rinoa. Siempre me hizo gracia como estos se quedan en la conversación y Kistis se queda ahí al final, la autista, ahí con el violín. Si no pasas el comentario puede estar 20 minutos así, Kistis. Qué emoción, podéis contar conmigo. Nos lo vamos a pasar bomba. Qué aburrimiento. ¿Dónde estarán todos? Pues bueno, chicos y chicas, vamos a dejar este capítulo por aquí. Vamos a guardar. Y como siempre digo, espero que os haya gustado. Y si es así, que apoyéis este vídeo con votos y comentarios positivos. Y nos vemos para el siguiente. Hasta luego.